Cuando tenía cuatro años, papá empezó a sacarme a pasear todos los días, y al principio me encantaba porque jugábamos un juego realmente divertido. Estate atenta a las monedas en el suelo, quien recolecte más monedas gana. Pero un día nos encontramos con una moneda de cinco centavos que estaba pegada al pavimento, y papá simplemente no la dejaría escapar. Pasó una hora tratando de rasparla y gritaba, ¡vamos, idiota estúpido! ¡Ayúdame, Elena! Pronto me di cuenta de que papá no estaba loco, simplemente era tacaño, y no éramos pobres. Mamá y papá tenían un gran negocio de zapatos, pero eso no le impidió pellizcar centavos. En mi sexto cumpleaños nadie vino porque las invitaciones de cumpleaños que papá había enviado por correo electrónico a mis compañeros de clase decían, traigan solo regalos en efectivo y su propia comida. Una vez, cuando tenía siete años, me llevó a un McDonald's y me entregó un cupón. Haz tu pedido mientras consigo bolsitas de mostaza y ketchup, y luego te guardas tantas como puedas en tus bolsillos. Pero en lugar de eso fui al mostrador y le dije al tipo de allí que un lunático estaba robando sus cosas. Papá fue expulsado de inmediato y yo salí un minuto después con mi Happy Meal. Sus maneras tacañas me hicieron enfadar mucho, pero un día lo perdí por completo. Papá era realmente extraño con el papel higiénico, guardaba todos los rollos de papel en su armario, y mamá y yo teníamos que pedirle permiso para cogerlos. Estaba en tercer curso, cuando tuve a una amiga y ella accidentalmente tiró un poco de zumo. Rápidamente corrí a la habitación de papá, saqué un rollo y comencé a limpiar. Pero en ese momento papá entró y me gritó hasta que se puso azul. Mi amiga se echó a llorar y dijo, «Señor, pagaré el rollo, tome este dólar, por favor, perdóneme», y papá realmente lo cogió. «Dios mío, papá, ¿por qué eres tan tacaño?». Pero en ese momento entró mamá, luciendo muy emocionada. «Tengo algunas buenas noticias. Vamos a tener un bebé». Parecía que papá estaba sufriendo un derrame cerebral. «Esto es demasiado. Ella usó un rollo de papel entero. Todo. Y tú te has quedado embarazada. Y yo no puedo con esto». Él cogió las llaves del coche y se fue, mientras yo corría hacia mamá y la abrazaba. Lamentablemente regresó y siguió hablando sin parar de lo caro que sería otro niño. Cuando llegó la pequeña Maisie, estábamos emocionados. Pero luego descubrimos algo triste. Maisie nació con ceguera parcial. Para ser honesta, no pensé que fuera un gran problema. Tomé a Maisie en mis brazos y comencé a adorarla de inmediato. Una vez en la mesa de la cena, Maisie de tres años agarró un tenedor y comenzó a agitarlo. Golpeó la nariz de papá y empezó a sangrar. Papá tuvo que cubrirse la nariz con una tirita durante unos días. Se veía muy gracioso. Como mamá y papá estaban muy ocupados con sus asuntos, a menudo me hacían perder las actividades y fiestas después de la escuela para cuidar de Maisie. Y por lo general no me importaba en absoluto. Pero cuando estaba en octavo curso, mi mejor amiga había planeado una fiesta de cumpleaños increíble. Y estaba muy emocionada de ir. Sin embargo, cuando les dije a mis padres, dijeron que no podía, porque tenían algo realmente importante. No era justo que me perdiera el cumpleaños de mi mejor amiga. Adoraba a mi hermana, pero tenía muchas ganas de ir esta vez. Así que se me ocurrió un plan. Tan pronto como Maisie se durmió, me puse mi atuendo favorito y salí corriendo por la puerta. Quería estar de vuelta antes de que mis padres se dieran cuenta. Perdí completamente la noción del tiempo y cuando vi mi reloj supuse que estaba en problemas. Pero algo mucho peor que ser atrapada me estaban esperando. Una ambulancia estaba estacionada fuera de nuestra casa. Corrí hacia ella para encontrar a Maisie en una camilla. Su cabeza sangraba. Se había despertado y se había caído de las escaleras buscándome. El médico nos dijo que la cabeza de Maisie estaría bien, pero que había perdido la vista por completo. ¿Qué? No lo podía creer. Para empeorar las cosas, papá se volvió hacia mí y comenzó a gritar. Entonces, Elena, ¿valió la pena ir a esta fiesta que le ha costado la vista a tu hermana? ¿Y tienes alguna idea de lo que me va a costar en facturas médicas? Eres muy egoísta. Sentí que mi corazón estaba a punto de estallar, pero en ese momento mamá me abrazó con fuerza y miró a papá. Somos los padres, no Elena. Somos responsables de nuestros dos hijos, no la culpes. Pero papá no dejaba de hacerme sentir culpable. Un día, cuando estaba a punto de ir a encontrarme con mis amigos, de repente me detuvo. Después de todo lo que has hecho, ¿cómo puedes siquiera pensar en divertirte? Piensa la pobre Maisie, que no puede divertirse y todo es culpa tuya. Papá, eso es realmente injusto. No se habla de lo que es justo. ¿Crees que es justo que tenga que pagar por dos hijas, una egoísta y la otra ciega? Me di la vuelta y corrí a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y lloré lágrimas de ira y culpa. Me hizo sentir mejor y me dijo que ignorara a papá y que hiciera mis propias cosas. Pero se hizo más difícil cuidar a Maisie a medida que crecía. Ella era la niña más traviesa. Mis padres contrataron a una niñera para ella, pero un día cuando Maisie accidentalmente envió algo de comida volando sobre la camisa de papá, tiró su servilleta. Eso es todo. No creo que esa niñera le esté enseñando modales a Maisie. Creo que deberíamos enviarla a alguna institución. Mamá y yo estábamos horrorizados. Y tapé los ojos de Maisie. ¿Enviarla lejos? ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, yo no voy a pagar por esa niñera. No, yo me ocuparé de ella. Ella no va a ningún lado. Entonces, después de eso, cancelé todas mis actividades después de la escuela para quedarme más en casa con Maisie. Bueno, todas excepto una. Me uní al club de médicos jóvenes, donde nos presentaron a profesionales médicos y nos enseñaron sobre ciencias de la salud. Lo encontré súper interesante y divertido. Pero llegué a casa un poco tarde un día y papá estaba furioso. ¿Querías ser la madre Teresa y encargarte de la carga? Hazlo ahora. Olvídate de tu estúpido club y encuentra algo que hacer en casa. Empieza a escribir. Cualquier idiota puede escribir historias. Empecé a escribir y escribí pequeñas historias divertidas que hacían reír a Maisie, pero también investigaba diferentes temas de biología y escribía sobre ellos. Incluso hablaba de ellos con Maisie, quien resultó ser un pequeño genio. De hecho, me dio algunas ideas que me ayudaron con mi investigación. Un día, cuando llevé a Maisie a un parque, me dijo que quería un helado. Cuando le pagué al chico y me di la vuelta, vi que se había ido. Miré a mi alrededor con pánico, cuando de repente la escuché reír. Corrí hacia el sonido y la encontré hablando con un chico de mi edad. Oye tú, aléjate de ella. ¿Así es como agradeces a alguien que acaba de salvar a tu hermana pequeña? El niño le explicó a Maisie que corría hacia la carretera transitada y que él la había detenido. Inmediatamente me disculpé y le di las gracias. Él solo sonrió y se fue. Unos días después, mi profesora de biología se encontró conmigo en la biblioteca de la escuela y vio las notas que estaba escribiendo. Se veía completamente aturdida. Esta es brillante. ¿Escribiste esto tú misma? Ella dijo que mi investigación era sobre un tema con el que los científicos habían estado luchando durante años y yo estaba realmente en algo. Investiga un poco más sobre las áreas que he destacado y reunámonos en una semana. Cuando ella se fue, yo estaba flotando a través de los estantes de libros con alegría y choqué contra alguien. ¡Ay! Era el chico del parque. Aparentemente era mi último año en la escuela y se llamaba Kevin. Siento mucho no haberte visto. Estoy muy emocionada por algo. No pude contenerme, así que le conté todo sobre mi investigación. Resulta que la profesora de bio era su tía. Dijo que también amaba la biología y que probablemente podría ayudarme. Durante los siguientes días nos reunimos en la biblioteca y discutimos formas de mejorar mi trabajo. A veces resultaba difícil concentrarse porque Kevin era muy guapo. Un día cuando llegué a casa después de nuestra sesión toda mi felicidad se desvaneció de repente. Papá me estaba esperando en la puerta principal con mis trabajos de investigación en la mano. Los arrojó al aire y gritó lo suficientemente fuerte como para que todo el vecindario lo escuchara. Así que esto es lo que has estado haciendo todo este tiempo. Esta estúpida investigación. ¡Qué desperdicio de papel! ¿Y crees que algún día te convertirás en científica? No puedes, porque tienes una hermana de la que cuidar. Que es ciega por tu culpa, ¿recuerdas? ¿Por qué papá tenía que ser tan idiota? Me di la vuelta y me escapé. El único lugar en el que podía pensar era en la casa de Kevin. Su tía también estaba allí y se sorprendió al verme. Rápidamente me llevó a su habitación y me dijo algo impactante. Creo que mi tía está tratando de robar tu investigación y publicarla con su nombre. Resulta que se le habían caído algunos papeles del bolso y cuando Kevin los vio se dio cuenta de que ella había copiado todas mis notas y escrito su nombre en ellas. ¿Cómo puede hacer esto? Mientras las lágrimas de ira caían por mi rostro, Kevin de repente me atrajo hacia sí. No te enfades, Elena. No dejaremos que se salga con la suya. Y entonces él me besó. Me olvidé de mis problemas por un momento y le devolví el beso. Al día siguiente fuimos al director y expusimos lo de la profesora de biología. La despidieron en el acto y el director se aseguró de que recuperara mi investigación. Después de eso, ya no me importó lo que dijera papá. Con la ayuda de Kevin trabajé duro en mi propuesta de investigación y la envié junto con mi solicitud para la universidad. Y para mi sorpresa, de hecho, me aceptaron con beca completa. Chicos, ¿escucharon esto? La Facultad de Medicina de Harvard cree que seré una edición realmente valiosa a su universidad. Mamá y Maisie me dieron un gran abrazo mientras lloraban lágrimas de alegría. Pero papá, bueno, se veía líbido. Felicidades, Elena. Finalmente puedes perseguir tus sueños y solo pensar en ti misma. Ve a vivir tu vida egoísta. Ahí fue cuando todos los años de ira salieron a borbotones y estallé. ¿Soy egoísta? Quiero ser médico para poder ayudar a personas como Maisie. Pero eres el peor padre del mundo y un hombrecito tacaño. Me voy a perseguir mis sueños y sin tener un centavo tuyo. Y eso no me hace egoísta. Amo a Maisie. Nada cambiará eso. Un mes después hice las maletas, le di un beso de despedida a Maisie y me fui. Después de años de arduo trabajo, finalmente me convertí en neurocirujana en ejercicio. Kevin me ayudó con todo y fue el mejor novio de todos los tiempos. Mamá y yo nos mantuvimos en contacto y estaba muy feliz de ver a Maisie crecer tanto. Pero un día mamá me dijo que papá había hecho algunas inversiones estúpidas y había perdido el negocio. Comencé a enviarle dinero y decidí que tan pronto como estuviera estable financieramente, mudaría a mamá y a Maisie conmigo. Unas semanas más tarde me sorprendió ver a ambos mis padres en el hospital, mirando muy molestos. Oh, Elena, Maisie tiene un coágulo de sangre en el cerebro y necesita cirugía de inmediato. No sabíamos a dónde más ir. ¿Cómo nos lo íbamos a permitir? ¿Mi hermanita estaba en peligro? Mamá, ni siquiera lo pienses. Yo me haré cargo de todos los gastos y le haré la cirugía yo misma. Durante la cirugía también descubrí un pequeño tumor presionando su nervio óptico y lo quité junto con el coágulo. Y ahora solo podíamos esperar a que se despertara. Cuando Maisie finalmente abrió los ojos y me llamó por su nombre, ella me miró directamente y dijo, «Elena, puedo verte. Puedo veros a todos». Resultó que el tumor que le había estipado había restaurado la mayor parte de su visión. Fue realmente un milagro. La abracé con fuerza y también mamá. Y papá. Esta fue la primera vez que tuvimos un abrazo grupal familiar. Y pensé que tal vez había cambiado, pero luego se volvió hacia mí y dijo, «Oh, mi querida Elena, siempre supe que eras un ángel desinteresado. Nos cuidarás a todos. ¿Cuándo podemos mudarnos contigo?». Lo miré directamente a los ojos. «Voy a cuidar de ti, papá, y voy a ser mucho más generosa de lo que alguna vez fuiste, pero no vas a vivir con nosotros». Bueno. Para resumir, papá se mudó con su hermana y le envió una paga todos los meses. Avance rápido unos años. Y publiqué varios artículos de investigación innovadores y me convertí en una neurocirujana de renombre. Ahora también estoy casada con Kevin y tengo dos hermosos hijos. Puedo hacer malabares con todo en mi vida porque mi familia apoya completamente mi carrera y a mis hijos les encanta pasar el rato con su tía favorita, Maisie.